A la ceremonia en honor a nuestro fundador, José Francisco Ruiz Maciel, en su 20 aniversario 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 de las que estuvo dotado el fundador de San Francisco. Se ha dicho que la muerte de José Francisco es un fondo de infección en la vida de México. Es realmente el pie entre un México antes de su triste partida y el que sufriría después. No sé qué hubiera pasado con México de haber contado en estos años de cambio y de arriba una nueva política, la que el propio José Francisco vaticinó y dio un pauta de vacunación. No sé qué hubiera pasado en este país con las tocadas motriciones de arriba 100 que ya no llegaron a la tribuna, a los medios de comunicación, a los diarios oficiales, a la manera de leyes de las reservadoras. No sé precisar qué hubiera pasado, de lo que no tengo duda es que en México con él sería un mejor país. La muerte violenta de José Francisco, que siempre hemos habitado, trae emparejada la necesidad de acabar con la violencia que tanto daña al país, a sus proyectos de reivindicación social y económica, a la búsqueda de condiciones de igualdad y respeto a los derechos de todos los mexicanos. Aprovecho esta sentida ocasión para expresar nuevamente mi pésame a la familia de José Francisco de Macías, y particularmente a sus hijas, Claudia y Daniela. Estoy seguro que José Francisco estaría completamente satisfecho por saber que su legado le sofró la mejor excepción posible en sus dos queridas hijas. Claudia como destacada política galerense, que sigue los pasos de su padre, y con la ubicación en la política y el servicio público, me permite ahora, como ocurre ya desde hace uno de los meses, dar lo mejor de ella misma a las mejores causas de la nación. En la nieta, que en el cuarto de su padre ha destacado como requisito universitaria en las aulas, en la legislación y en la dirección académica. Agradezco a ustedes su amor y amable. José Francisco Ruiz Maciú dejó un legado histórico como un gobernante innovador. Llevó a cabo una importante modernización administrativa y transformación en el Estado de Guerrero, con la construcción de un nuevo marco jurídico estatal generando en el Estado una reforma estructural. En su gestión, se crea la primera Secretaría de Desarrollo Social a nivel nacional, la primera Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de la Mujer y la Procuraduría de la Montaña, entre otras instituciones. Se hicieron centenares de leyes y decretos para sustentar la vida y convivencia entre los guerrerenses, buscando el desarrollo político, económico y social del Estado de Guerrero. Leyes innovadoras como la que establece las bases para el fomento de la participación ciudadana, la Ley de Fomento al Turismo, la Ley de Tiempos Compartidos o la Ley de Fomento a la Cultura, entre muchas otras. A la fecha, la Universidad Americana de Acapulco, una de sus aportaciones en el área educativa incorporada a la UNAM, está catalogada como la mejor universidad del Estado de Guerrero. Cuenta con más de 3.200 egresados a nivel licenciatura y más de 480 de posgrado, entre maestrías y doctorados. Estos le han dado renombre e importancia académica a la institución, ya que dentro del marco laboral han destacado como líderes en su campo, siendo dueños de sus propias empresas o bien ocupando los puestos directivos en las mismas, destacando como dirigentes de las cámaras de empresariales o en altos cargos en el gobierno federal, estatal o municipal, notarios, jueces de distrito o cineastas reconocidos a nivel internacional. En fin, los egresados de la Americana de Acapulco son los líderes activos de hoy que acrecientan nuestro prestigio. José Francisco Ruiz Maciú quiso lo mejor para México. Era un guerrerense de ideas y de hechos. Recordamos en este su 20 aniversario luctuoso por sus logros, por su obra académica, política y social, siempre con la idea de que los mexicanos y en especial los guerrerenses tuvieran una mejor calidad de vida. Excelencia para el desarrollo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!